Sí, creo que se une todos los exsits, las condiciones. No olvidamos que ha sido exsenadora, es abogada en ejercicio pleno, tiene un conocimiento respecto a la naturaleza de los derechos humanos. No es el grupo pendiente que se ha establecido y obviamente espero que se pueda elegir a esta persona que, repito, independientemente de haber ocupado algunos cargos respecto a los temas de derechos humanos, también es abogada y obviamente tiene un compromiso social con el pueblo boliviano. Uno de los principios, bases que establece obviamente la Corte Internacional de Derechos Humanos es la imparcialidad y la no parcialidad en función a partidos políticos. La señora Sorian, no vamos a desmerecer su trayectoria, su valioso aporte que ha desarrollado la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero obviamente hay que entender con mucha claridad que tiene militancia político-partidaria dentro del movimiento socialismo y que obviamente esto hace que la Corte Interamericana vea de manera negativa el hecho de que pueda sumarse ante esta instancia en el entendido de que no va a guardar una imparcialidad.